Precisamente en el tema de la Guardia Nacional fue uno de los tópicos que tuve la oportunidad de tratar en una entrevista en Palacio Nacional con el secretario Alfonso Durazo. ¿Cómo estará conformada? ¿Cuándo estará lista y en la calle? ¿Qué pasará con la Policía Federal? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sirvió la Policía Federal? ¿Fracasó la Policía Federal? Son las palabras de Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Vamos a entrarle seriamente a lo de la Guardia Nacional. ¿Tú estás satisfecho con la Guardia Nacional? Porque ese canto de las sirenas de que fue por unanimidad en el Senado me parece muy bueno para la nación, pero no sé si sea bueno para el secretario de Seguridad Pública. Yo no sé si sea bueno o no. Mira, no fue nuestra iniciativa, no era nuestra iniciativa, pero nosotros planteamos desde el principio en la Cámara de Diputados que era pertinente desde nuestra perspectiva que la Cámara recogiera todas las opiniones. La Cámara de Diputados hizo algunas modificaciones, pero desatendió otros planteamientos y particularmente no tomó en cuenta la necesidad de regularizar la participación del Ejército y de la Marina, de las Fuerzas Armadas en general, en la tarea de seguridad, en tanto estuviera en funcionamiento la Guardia Nacional. Luego, en la Cámara de Senadores sufre otras modificaciones que nosotros vemos con simpatía, porque creemos que todo ello va ayudando a afinar y a mejorar el diseño de la Guardia Nacional. Es muy importante que se haya aprobado por unanimidad, porque no solo necesitamos contar con el instrumento, con el ente administrativo llamado Guardia Nacional. Sino con legitimidad para el uso. Claro, que tenga todo un respaldo político y que nazca con una gran fuerza como finalmente y afortunadamente sucedió para que tenga mayor capacidad para enfrentar la dimensión del reto que hoy nos representa la inseguridad. La Guardia Nacional ya nació constitucionalmente, viene ahora todavía un proceso que esperamos no sea largo porque ya pasamos la etapa constitucional, pero viene ahora la etapa de la ley reglamentaria de las modificaciones constitucionales. Bueno, esperamos presentarla esta semana o a más tardar a principios de la siguiente, es decir, estamos ya listos. ¿Y cuál es la ventaja, Paco? La Guardia Nacional no es una varita mágica, pero es un instrumento muy importante, imprescindible, diría yo, para que el gobierno tenga mayor capacidad para combatir la inseguridad. ¿Por qué? La policía federal tiene 36 mil elementos. Si nos vamos con la comparación... Oye, hay un paréntesis. ¿La policía federal con esto quiere decir que no funcionó? ¿Fracasó? No, no. Quiere decir que la policía federal, al igual que las policías municipales, fueron abandonadas. Cuando las Fuerzas Armadas van a la calle el 2006, se dice, van a salir a la calle temporalmente, por 10 años, mientras fortalecemos a la policía federal y a las policías municipales. Y al contrario, sucedió exactamente lo contrario. Ahí hay una cosa que me gustaría que nos explicaras, Alfonso. ¿Va a coexistir entonces esta Guardia Nacional con elementos de la Marina, con elementos del ejército, de la policía federal, con el ejército que está en la calle? No, no, son cosas distintas. A ver, la Guardia Nacional se va a formar en una primera etapa con elementos procedentes de la policía federal, de la policía militar y de la policía naval. Tenemos 35 mil elementos, para que te des una idea de la policía militar, pero el ejército tiene 214 mil elementos. Efectivos, sí. La Marina tiene 50 mil y va a proveer 8 mil policías navales. Y la policía federal va a aportar aproximadamente 11 mil elementos de fuerzas federales y 5 mil elementos, grosso modo, de la gendarmería. Esa es la base pionera para la creación de la Guardia Nacional. Luego viene el reclutamiento de 21 mil 170 nuevos elementos para la Guardia Nacional. Y vas a ir quitando los elementos militares. No, no vamos a ir creciendo a la Guardia Nacional de tal manera que en tres años, en lugar de tener 36 mil policías federales, tengamos 120 elementos, 120 mil de la Guardia Nacional y en 2023 aspiramos a tener 150 mil. Y entonces, ¿a qué se refiere esa parte de la legislación, bueno, esa parte de la modificación, el transitorio? Entonces, dice que en cinco años se va a retirar al ejército. Ah, bueno, sí. Lo que pasa es que los únicos que van a formar parte son policías militares y policías navales. Y el ejército, otra parte del ejército, de esos 214 mil, van a coadyuvar en las tareas de seguridad sin pertenecer a la Guardia Nacional y no van a pertenecer a la Guardia Nacional porque no tienen la formación que tienen los policías militares. ¿Y esos en cinco años tendrán que estar en los cuarteles sí o sí? Completamente. ¿Puedes asegurarlo, Poncho? Totalmente. Y bueno, esa es la meta, ese es el reto. Y por eso, como decía o presumía al principio, estamos trabajando en un proceso simultáneo, paralelo, de creación de la Guardia Nacional en todos sus vertientes con el propósito de que cuanto antes contemos con ella. La verdad, Paco, es que va a ser histórico el tiempo, el plazo tan breve en el que habremos construido la Guardia Nacional. Ahora, yo veo un problema que tiene que ver con la legislación laboral. El artículo 123 hace una división entre los soldados y entre los policías y pareciera ser que le da mayores derechos para ser policías o para ejercer su labor a los propios soldados que a los policías. Esto empieza ya a causar algunas reacciones. Dices que los policías vamos a ser de segunda y ellos van a ser policías de primera. ¿Los soldados? Absolutamente no. Vamos a iniciar un proceso de homologación de la situación administrativa de todo el personal sin que pierdan los derechos al pasar a la Guardia Nacional que tenían en sus anteriores organizaciones. E incluso podrán regresar en algún momento a sus anteriores organizaciones, particularmente los del Ejército y los de la Marina, sin haber perdido ninguno de sus derechos. Es decir, si decidieran regresar al Ejército o a la Marina, no va a ser el caso de la Policía Federal, regresarían como si hubiesen permanecido todo ese tiempo que estuvieron en la Guardia, como si hubiesen permanecido en el Ejército. Entonces, el atractivo de que estas tres fuerzas se sumen a la Guardia Nacional es que todos van a mejorar. De tal manera que en el transcurso máximo de cinco años, pero esperamos lograrlo en tres, es que en tres años estén homologados en términos de prestaciones y de percepciones sociales. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM, participa en Imagen Televisión.